¿Cuándo se va a recolectar información en el campo de la investigación hay una serie de consideraciones que se deben tener presentes? Hay consideraciones éticas y consideraciones, llamemos las técnicas, las consideraciones éticas tienen que ver precisamente con el manejo de la información que uno recoge. Es un manejo que se debe hacer pre y post la recolección. Pre me refiero a que uno debe contar con un consentimiento informado de las personas o de los participantes en la investigación. Consentimiento informado acerca de lo que se va a hacer con esa información, el manejo que se va a dar a esa información. Uno debe darles a conocer a ellos cuál es el objetivo del estudio, cuáles son los alcances del estudio y qué manejo de la confidencialidad se va a hacer desde la información. Normalmente lo que uno hace en ciencias sociales es que uno mantiene el anonimato de las personas. Es importante garantizarle a las personas que van a tener una respuesta, que sus respuestas van a ser anónimas. Eso es demasiado importante porque ese punto se va a reflejar en el tipo de respuestas que dan las personas. Si una persona siente que va a ser identificada, que sus respuestas van a ser identificadas, esa persona va a tener una manera de responder muy distinta a que sí se le garantiza que se va a mantener el anonimato. En cuestiones técnicas hay que considerar sobre todo la relación que tienen la pregunta de investigación con la recolección de información que uno va a hacer. Si mi pregunta se dirige hacia un estudio longitudinal, entonces yo voy a recoger información en varios puntos en el tiempo. Si mi pregunta se refiere a un aspecto que yo puedo captar con un estudio transversal, pues voy a recoger información en un segundo momento en el tiempo. ¿Qué hace uno con los datos? Generalmente lo que uno hace con los datos es una especie de interpretación o discusión de los resultados de la investigación. Esa discusión tiene distintos alcances de acuerdo al tipo de datos que uno recogió, de acuerdo al muestreo que uno realizó. En términos, por ejemplo, de investigación cualitativa es importante que uno haya elegido participantes que sean significativos y eso le permita a uno no hacer generalizaciones, pero sí tener un conocimiento más profundo acerca de la perspectiva que tienen esos participantes. No se tiende a hacer generalizaciones en la investigación cualitativa. Si se trata de hacer eso en la investigación cuantitativa, aún así, en la investigación cuantitativa hay que ser muy prudentes a la hora de hacer la discusión de los resultados o la interpretación de los resultados o el análisis de los resultados. ¿Por qué? Porque depende mucho, como les decía, del muestreo. Si mi muestreo no fue aleatorio, si mi muestreo no es estadísticamente significativa, yo debo ser aún mucho más prudente con la interpretación que haga de esos o la discusión que haga yo de esos resultados. En mi opinión, y creo que la opinión de muchos investigadores, toda investigación tiene limitaciones. Es importante identificar esas limitaciones para continuar en el estudio del tema que a uno le interesa. Toda investigación tiene limitaciones. Por ejemplo, yo puedo haber hecho una investigación cuyo muestreo no fue aleatorio, puedo intentar en la próxima oportunidad hacer una investigación, hacer un muestreo aleatorio, ¿cierto? Puede ser que yo, haciendo una investigación cualitativa, posterior a la culminación del estudio, identifique que hay otros participantes que me pudieron haber dado una información mucho más valiosa. En un futuro, en un futuro estudio, yo puedo tratar de contactar a esas personas para poder tener resultados mucho más significativos desde el punto de vista cualitativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!